Siempre que te pregunto Están los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, pijón, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!